El gobernador Bonfatti firmó dos decretos para incluir al plan Mi Tierra, Mi Casa en dos localidades, una de ellas en Coronel Domínguez y la otra en la localidad de Alvear. Roberto Paz estuvo recorriendo la zona y habló, entre otros, con el intendente de la vecina localidad, Carlos Piquín. Informe de Roberto. Estamos en la localidad de Alvear, en el plan que se va a asignar Mi Tierra Mi Casa, en un plan de urbanización de 140 lotes. Esto lo adjudica la provincia para aquellos que no tengan oportunidad de acceder a un crédito bancario. Sí, la verdad que es algo importante, Roberto. Yo insisto mucho en que generalmente estas cosas no son fáciles de conseguir. Acá se conjugaron varias cosas. entre ellas era que un grupo empresario decidió invertir acá en la zona haciendo un área industrial de alrededor de 12 hectáreas en función de cumplir con el plan regulador de la comuna. Cedió a la comunidad de Alvear una hectárea y media. Y bueno, esa hectárea y media se pone a disposición de los vecinos en la organización de 50 lotes. Hemos conseguido la financiación a 10 años, una tasa de 6% anual de alrededor de un millón de pesos para organizar ese lote social y donde vamos a sacar 50 lotes en la primera etapa. ¿Y la etapa total qué cantidad sería? Son 140 lotes. El convenio que se firmó es un convenio marco con la provincia para la organización total. En realidad la primera etapa, la etapa 1 y 2 sería estos 50 lotes. Estamos más que satisfechos porque es darle una mano de alguna manera a vecinos que lo están necesitando. Los terrenos son de la comuna y lo que la provincia nos va a proveer es una canasta de materiales para que ellos mismos, con la guía de la comuna, el acompañamiento de la comuna, puedan construir sus viviendas. Nosotros vamos a establecer, sí, una cuota mínima para el pago del terreno porque creemos que también merece que ellos paguen su terreno. Creo que también tiene que ver con un cambio cultural, que tiene que ver justamente con el trabajo y con que a veces hay un derecho a la vivienda pero también hay obligaciones que cumplir. Entonces digo, es un trabajo solidario, conjunto, pero que nadie le regala nada a nadie. Digo, sumamos esfuerzos, sumamos voluntades y esperemos llegar a buen término que es darle respuesta a esta gente que están viviendo o en alguna casita que pertenece al ferrocarril o en algunos galpones usurpando ya con órdenes de desalojo. Tienen hijos pequeños, entonces digo, son situaciones totalmente atendibles, hay que darles una respuesta, pero también hay que generar un compromiso. Estamos saliendo de la localidad de Coronel Domínguez en este plan que es muy importante de urbanización de la provincia que ya lleva en ejecución 20.000 lotes. Desde Coronel Domínguez, 140 lotes en Alvear, otro tanto aquí en esta localidad, programados lógicamente para todo el año 2013.